Una vez finalizado tu documento, debes de asegurarte de que tiene un título y debes pulsar el botón compartir. Puedes añadir otras personas o grupos de personas. Y una vez que has escrito su lección de correo, puedes convertirlos en editores o simplemente lectores o les puedes permitir que realicen comentarios. Si seleccionas esta pequeña pestaña de notificar a los usuarios, se les enviará un correo indicándoles que son editores de este documento. Y también puedes compartir simplemente con cualquier tipo de usuario. Hacer que cualquier persona que pertenece al departamento de educación o cualquier persona con el enlace, es decir, cualquier usuario que tenga el enlace pueda ver o pueda comentar o pueda editar. Una vez que has hecho estos cambios, deberías de copiar este enlace y compartirlo con las personas a las que quieres invitar a tu documento.